A ver un momento esto, tu campeón en la 20% de presencia de movimiento y se puede mover con tu niñades 4 segundos más, si hay un... Cualquier tipo de asesinato o asistencia Es que esto es una teamfight, como me ponga las botas Me dura el fantasmal toda la teamfight Oye, pero han puesto más tiempo, ¿no? ¿Juraría o no? No quiero quedar mal ahora, es que no sé si eran 2.10 o eran 180 antes de fantasmal Es que no he podido leer la nota de parche Que ponían... Era 180, ¿ves? ¿Ves? Es que no quería decirle que el bueno fuera Pero a mí me sonaba mucho que el go será cada 3 minutos Vale, no han aumentado el tiempo O sea, ha aumentado el tiempo a priori es porque ellos piensan que es un buff No sé, ¿entendéis cómo lo buffan? Dicen, hostia, esto estaría muy roto Hay que aumentarle un poquito de tiempo Un poquito de cooldown porque si no, flipas Vale, mi idea sería con el Doran Lo más que se caza mucho era subirme a W a nivel 1 Y entre 2 a nivel W Lo pierdo, me cago en la puta Aquí pierdo este seguro Sí Ese era imperdible Imperdible Aquí lo que buscamos es simplemente expulsar Porque a nivel 1 yo soy muy inútil Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 5, 6, 7 Soy bastante inútil O sea, haciendo esto lo que busco es simplemente pulsar de a wave Estar full de vida, si os fijáis También hay que decir que el tío no ha pulleado En plan, el tío ha pulleado y yo no Eso me ha dado un margen para pulsear Desde el momento he perdido niveles Con un farmeo bien, he perdido dos minions Pero bueno, un farmeo decente Estamos iguales de hecho Y sin que me reviente Porque el nivel 1 de gunplan es muy fuerte Nivel 1, entre su pasiva Las Qs y el grasp Me hace un hijo Es que esto es AW y Eldoran Te curan bastante De hecho ya si fuera con secundarias De Resolve Fuera con el Animo, no como se llama El Cuando te pegan te curas No sé cuál coño es ahora mismo Además te pones con Revitalize Y con el que te cura ese Y te curas una puta locura ¿Cómo me muera? Hay que poder matarte tío Oye, como ha sido muy raro La animación Es que la primera vez que lo uso De repente Está Dios volando Ah, no viene Yarvan Qué pena tío Estaría muerto ahora mismo A la en medio Se ha perdido muchísima vida Porque pensaba Va a hacer triple barril ¿Por qué fue a medio tío? Bueno, a ver Si va a medio no pasa nada Pero me gustaría haberlo sabido ¿Sabes? Porque yo me he pegado Estamos muertos el tío Es que es freaky de cojones Es que es freaky de cojones Un gun plan contra un Ikarim Yarvan Puseando Es que es muy freaky de tío Esto ha sido un ejemplo bueno De cuando Se te queda jodida la wave Está el juego del enemigo En tu parte Y tu jungla Que no puedes hacer nada Este gun plan No podía hacer nada Está muerto Está muerto No puedo hacer nada Simplemente porque Yo puse la wave A muerte en principio Eso hace que la wave Después se vaya a pulsar Para mí Y cuando se pulsar Para mí Yarvan está arriba Yragas está abajo Fin Vaqueo Está bien Yarvan Sí, está bien Yarvan No se van a hacer ya las botas O me hago ya el brillo Incluso, eh Nada agresivo Que un brillo ya me apetece bastante Ah, ya me da 25% O sea, me da 5% más Y han pasado 4 niveles Ver que al final Un 40% al instante Es que es mucho ¿Dónde está en base? ¿Tiene flash gun plan? Creo que aún tiene flash ¿No? ¿O flasho en principio de todo? ¿O tiene flash? Pero en principio de todo No lo uso No, no lo uso Tiene flash Tiene flash Raro, pero tiene flash Buah, voy a tener teleport Ahora mismo, eh Tengo aquí teleport Y me fiego una farmeada Me pego una farmeada Padre Voy para allá Voy para allá Voy para allá Tiene eco flash Eco flash Eco flash Tiene flash Dios Hostia, me he metido Lo que corro es una puta locura Me da pena Me usa algo Porque probablemente No hubiera eso falta Porque también es verdad Que yo tengo una puta idea No puedo saber que Que el tío va a saltar Con la E para adelante Es que estaba muerto Es que lo hizo muy bien Lux Porque Lux usó la Q Entonces lo obligó Lo obligó Al pana Eco No llego No llego No llego No llego Las cargas de la Q La he perdido Mi pana Lux Obligó a Eco A usar la E Y ya una vez usada Esta muerto 100% Haga lo que haga Oye, oye Crack No tengo manás Yo estaba más muerto Estoy sin manás Sin manás Soy una mierda No hay planta No hay planta Sin manás No soy un campeón Verdad Manás es importantísima Ah, no he pillado dinero No he pillado dinero Me parto del culo Me voy a quedar sin manás Me voy a jugar fácilmente Esto ya aplicaré después Porque voy a hacer También es que noto La diferencia de no tener Yo suelo empezar siempre Con el Karim Con las pociones Las pociones Lo que era o no Pues al final son 200 de manás extra Que tomas a las pociones Y tal Eh, luego esto Me voy a hacer Esto, pero no me voy a hacer Ahora mismo A lo mejor me acabo Pero me dejo ahí Para más tarde Pero me va a hacer falta Manás extra Me va a hacer falta Manás extra Porque tengo 0 de manás Y me puedo hacer Un Flushenheart Probablemente O me puedo hacer A Gloria Me puedo hacer un par de cosas Pero 100% me haré algo de eso Porque si no me va a faltar manás En teamfights largas Y tal No quiero quearme semana De momento El nuevo Ghost De momento me gusta Pero yo creo que El nuevo Ghost Pillará también La verdadera importancia Cuando vayan a teamfight Si ven a teamfight Y sale bien Vale El teamfight sale bien Y empiezo a pillar Siempre de Ghost No tiene Flash ¿Qué timing era el Flash? A ver 8 Al 13 Tiene Flash al 13 De vuelta Eco abajo Otra vez esto Madre mía Parezco el junga Te pone en 20 Y qué pena Porque yo creo que ahí Mataba a todos Ahí mataba a los 4 Te pone en 10 No me jodas tú Te pone en 10 Estoy por esperarme Para usarte La UEF es enorme Esta UEF es enorme Los campos no pueden pararme Nada Solo entre esta gran gas Con 4 Debe entrar ahora A muerte Creo que lo mato Tío Mira mi maná Lo he jugado bastante bien La verdad Le he roto el barril Le he usado ulti de primeras Porque era la clave No tiene Flash No puede escapar de miso Fijaos que tarda mucho En usar la E La E simplemente es para que Tío no escape En verdad No necesito pegarle con nadie Para matarlo La E simplemente es para que Tío no escape Vaya paliza Estoy metiendo Vale a ver 1300 Me puedo comprar Bacterógrafo Hacerme esto Es que este juego También viene muy bien Te da 12 a momento Cuando pegas Me quedo mucho sin maná Es super rápido Tío Que rayada Pero tampoco tenía antes Nada especial Para Karim Con el maná Es decir La única diferencia Es que Me ponía cookies Me ponía cookies Y empezaba con el frasco Las cookies te dan 200 de maná Te da las cookies ¿No? Juraría Ah no 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 Son 3 Son 3 Son 3 Son 3 Son 3 Son 3 Si usted era muy rota De hecho antes creo que eran 4 No hace tiempo Dios Lo han metido ahí Lo han metido Para lo oscuro El tío sigue sin flash Era al 8 13 No te le falta Sabía Pero no va a matar Ni de coña Pero bueno Le pongo un poquito Pregunta de millón Tenías 380 de vida ¿Me hubiera muerto Si no hubiera muerto Si no hubiera muerto Creo que no No me he pegado el último Nada No me hubiera muerto No me he pegado el último tick Es que pensé que me iba a morir La verdad No me he mentir Pensé que me iba a morir Pero no me he pegado el último tick Entonces creo que no hubiera muerto Si me hubiera muerto De cierto es que si Así que Ah claro Porque el triunfo Claro Tiene esa vida Después del triunfo Eso es cierto 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 Mis panitas Bueno Cuando venga a la misma graga Estoy más muerto Lo que he hecho aquí Me ha jugado muchísimo Dando un shutdown grande Ay no tengo más Voy a vender el Doran Vendo el Doran 100% Y tengo ya Trinidad 114 Trinidad con Está bien Tampoco es ninguna Ultra Super Mega Locura Pero está bastante bien Para ir fedeado Tengo Teleport Y wow Es que ahora mismo Me vuelvo loco Ahora mismo Me vuelvo loco Me ha vuelvo loco Es que me han muerto ¡Ah! ¿Qué asco han dado? Bueno a ver También hay que decir Que eso Joder Me he comido una polla Tío Me he comido una Chavales Me he comido una paliza Escúchame No te sabes No te sabes Vale Me he comido una Es que Lo que No, no No puedo hacer nada En verdad Lo que tuve que hacer Fue no saltar En cuanto me uso de exhaust Tuve que salir corriendo Porque en verdad Con el exhaust puesto Ulti de calista Me usa la E Gragas me usa la E Me han cceado Durante Me han hecho 3 knockups seguidos 3 knockups seguidos Y encima de todo Sin la ulti Con el cariño Yo siempre lo digo Y a esta vez De hecho No he hecho Lo que yo suelo decir Igualmente la jugada Es súper rentable En verdad La jugada la volvería a hacer Aunque muera Un 3x1 Y un dragón En verdad De puta madre Pero el problema Siempre es con el cariño Si fuerzas Sin la ulti Es difícil Fuerzas sin la ulti De cariño Porque si sale mal Estás vendido No tienes escape No tienes nada Vamos a buscar Frasear para Android Bueno Va a buscar morirse En verdad Lo único que me da miedo Era que flaseara Tiene ya la fase de vuelta Flaseara de aquí para acá Por eso he intentado Cerrar el camino Por ahí Dios Desde que en plan Me lo estoy farmeando Pero me lo estoy farmeando Que da gusto Podría dejar que se muera el canon Y tal Pero me va a perecer Aunque para el tiempo Mi tiempo es muy valioso Me dio frío De lo fresco Que se ve Mi pana La verdad es que En esta partida Voy bastante fresco La verdad es que De frescura Voy incluso abusando Tengo que bajar Un poquito la frescura Porque si no Me llega la factura De la frescuridad Y me sale cara Me voy a pillar MR ya De hecho me voy a pillar No voy a hacer esto Un poquito Un poquitín Es que si no Estoy viendo que De verdad Gragas Gragas pega fuerte Gragas pega fuerte Y con 0, 0, 0 MR Es que simplemente Su combo de E, W, Q Me quita a mí de vida Estoy yendo Estoy yendo Mis panas Mis panas Voy, 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 voy Ah, esto lo hemos ganado Podría poner Pritzker De verdad Pero no voy a mentir Que quería la muerte De Kalista Voy para allá Pero es que es un 0, 5 El tío, ¿sabes? Entonces Estamos yendo Es como si Estamos persiguiendo Un trozo de caca, ¿sabes? ¡Eh! Teporte Ah, no, no Estamos No seas tonto En los flashes No seas tonto Asume tu muerte Están jera al vivo Están jera al vivo Yo voy a ir para abajo Creo, ¿no? O Es que me queda poco Para objeto ¿Viste cuánto me queda? ¿Con objetos? ¿Cuánto se da? Ah, cuenta Cuenta como correcto Cuenta como correcto Bueno, viene debajo Me cago en la puta ¿Tengo que ir yo? Estoy sin te de por, tío Ahora tengo ghost A ver cuánto vale Ya 34% De lo que hace el movimiento Y se extiende 6 segundos más ¡Buah! Es que es mucho Es que con que mates a uno Matas a un tío Que siendo Karim, por ejemplo Un campeón que tiene mucho Y tal Si entras Porque generalmente Vas a matar a uno 16 segundos ya Matas a otro 22 ¡Buah! Es que es una puta locura Me pregunto si es Esta que hable Es decir Lo uso Y mato a dos personas Nada más empezar En plan Uso Phantanal RQ Dos personas mueren ¿Me dura 22 segundos? ¿O no? Es que a lo mejor no A lo mejor simplemente Da 6 segundos más Hasta que sea Hasta que sean 10 Que es el máximo ¿Sabes? Si es así Es un poco Mirecilla Si no, no No es taquea Ah, no es estaqueable Es que eso estaría muy roto Eso es lo que yo De hecho me gustaba Muy bien Pues se me va a venir Un poco abajo Bueno, a ver ¿Qué locura es esta? ¿Qué es eso? ¿El nuevo parche? ¿Qué locuras esas? Dios, me raya mucho la cabeza Me raya mucho Es que hace 20 Ver ahí una planta En plan Bueno, eso va a dar lugar A muchos A muchas jugadas curiosas Guapas, eh En verdad Jorge, ¿con cuál es el campeón Que te sientes más cómodo En top Saludos Cúrame ¡Mama mía! ¡Mama mía! ¡Mama mía! Tengo muy bien Cadeada, tío Nah, tengo muy bien Cadeada Hacía tiempo Que no jugaba Karim Porque lo jugué mucho Y era en plan Vale, voy a dar un descanso Voy a jugar a otros campeones He dicho ¡Ay! Menos mal Que pensé que moría No sé por qué no me ha dado el gancho Dije Voy a darme un descanso de Karim Porque lo he vicio a mucho ¿Sabes? Y la gente Quiere ver nuevos campeones Pero sinceramente Hoy he dicho Tío, me apetece mucho Jugar una partida de Karim Madre de Dios Madre de Dios Que paliza Creo que se stackea ¿Se stackea o what the fuck? Pues es fácil Si se ha stackeado Aún tiene el ghost O sea, si tenía el ghost todavía Es que se stackean Y si se stackea Agüita, eh Si se stackean Agüita Porque con el Karim Es que con el Karim Me erosotopuno, eh No es coño Me hago una cuenta nueva Solamente jugando el Karim Me erosotopuno Bueno, no son de jugando el Karim No, pero son de jugando el Karim Irelia Algunas Jacks Algunas Rumble Como dicen esos cuchalles De nuevo Es que Es que Es que puede estar muy roto, eh De ghost Habrá que verlo A lo mejor estamos exagerando I'm back No, pero son de jugando el Karim No, pero son de jugando el Karim Y no, pero son de jugando el Karim No, pero son de jugando el Karim